muy buenas amigos de red dead online yo soy oa black y bienvenidos fieles suscriptores a un nuevo vídeo para el canal hoy miércoles 28 de octubre en pantalla ubicación de madame nazar y la solución a los desafíos diarios generales si todavía no te has suscrito te animo a que lo hagas y de esta forma seguiré subiendo contenido por y para ti tu like estará apoyando este vídeo y recuerda compartir con otros amigos para que también les pueda ayudar así que empecemos primer desafío bajas con tiros a la cabeza en arco en evento del modo libre si no tienes arco asegúrate de tener comprado uno ahora es tu catálogo de mano y te compras el que tú quieras el normal o el mejorado y también asegúrate de tener flechas suficientes y recuerda que las compras se tienen que recoger siempre la oficina correo en la caja fuerte de tu campamento asegúrate de tener el arco equipado en tu dial antes de irte al evento del modo libre y tan solo necesitaremos irnos a la invitación que recibamos de un evento del modo libre no de rol de acuerdo señores una vez dentro recomiendo encarecidamente que pongamos flechas explosivas y de un tiro a la cabeza cerraremos el desafío la guía de las flechas explosivas la puedes comprar en un perista vamos siguiente desafío cadáveres de pájaros recogidos 0 3 recomiendo la zona de jerlas donde respondían muy buenos pajaritos de los que te caben en el zurrón de acuerdo señores si te está gustando el vídeo suscríbete regálame un like y comparte con amigos para darle vida al canal siguiente desafío carne de ave rolliza sazonada cocinada 0 de 3 en pantalla te dejo ubicación donde puedes encontrar gallinas los pavos también sirven y también te dejo aquí arriba el enlace de cómo usar el mapa interactivo por si eres tú el que quieres encontrar todo lo que necesitas en el mapa mínimo necesitaremos de una especie aquí puedes encontrar por ejemplo orégano y también necesitaremos una hoguera también te sirve la hoguera de tu campamento luego una vez estemos en la hoguera seleccionaremos la carne de ave rolliza con la especie que hayamos recogida y tan solo ahora tendrás que hacer tres veces y desafío cerrado distancia yendo a tu caballo te bajarás le darás a guiar y simplemente cerrarás el desafío siguiente reto de pesca colosal completado necesitaremos mínimo en la cuadrilla tener a un miembro y luego nos iremos a duelos de cuadrilla y seleccionaremos reto de pesca colosal tan solo tendremos que terminar el desafío da igual si ganas o pierdes de acuerdo señores venga salto a tren en marcha desde un caballo en pantalla te dejo ubicación donde respondían los trenes en red online y nos acercaremos a un tren en marcha y simplemente le daremos a saltar y cerraremos el desafío tónicos para caballo usado último desafío si no tienes técnicos te vas al catálogo de mano te vas a la sección de caballos cuidado para el caballo y simplemente necesitas comprar estimulantes para el caballo con dos es más que suficiente acuérdate luego de ir a recoger las compras a la oficina de correos y seleccionaremos vale el estimulante lo haces dos veces y cierras el desafío recuérdate que conducir los siete desafíos te dará un extra de 0 60 pepitas espero te gusta el vídeo de hoy si no te has suscrito estás a tiempo regálame un like y comparte con otros amigos así que señores nos vemos en la próxima me voy me voy sí sí me fui